Uno de mal fue tu, empezó a la croce, lo insultaba hoy. No sé tú, el Cristo, salva a ti mismo y no, pero el otro lo encontrará bien. Bien que tú, el timón de Dios y se ha venido a ti mismo. Bien que tú, el timón de Dios y se ha venido a ti mismo. Bien que tú, el timón de Dios y se ha venido a ti mismo. Jesús, recorda de mí. Jesús, recorda de mí. El timón de Dios y se ha venido a ti mismo. Jesús, recorda de mí.